¿Qué pasaba hace 20 años y qué pasa ahorita? Es maravilloso. Hace 20 años que empezamos, una o dos de cinco familias donaban, más de quita del uno que del dos, y ahora tres o cuatro de cinco donan. O sea, antes era entre el 20 y el 30% de los que donaban, y ahora es 60, 70%. Entonces, todavía tenemos un porcentaje de rechazo cuando les proponemos la adopción porque su paciente ya tiene muerte de cerebrales, muerte de cerebrales, entre el 20 y el 30, a veces más, depende del año, que rechazan sobre la adopción. Pero estamos exactamente al revés, este porcentaje era al revés cuando lo dejamos, pero ahora es con más las familias que donan. Muchas gracias.